¡Adiós! ¡Vienen más! ¡Bloquea las puertas! ¡No los retendrán! ¿No suena alentador? ¿Qué cojones es eso? ¡Es un puto hinchado! ¡El hiponte ha cubierto! ¡Yo me encargo! ¡Muérame ahí! ¡Tenemos que ir arriba! ¡No podemos subir por las gradas con todos esos infectados cerca! ¡No! 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 ¿Qué le pasaba a ese grandullón? Llevan mucho tiempo infectado. Los llamamos hinchados. ¿Hinchado? Vale, entendido. Lamento interrumpir tu pequeña clase de biología, pero ¿podemos largarnos de aquí, por favor? Subamos a lo alto de esas gradas. ¡Da mi impulso, Joel! Vamos, gente. De acuerdo. Allá vamos. Muy bien, vamos. ¡Joel, por detrás! Hostia, puta. ¡Dios mío! ¡Corredor! ¡Ese es el último! ¡Acaba con Ed, viva! ¡Dios! ¡Cómo odio esas putas cosas! ¡Vale, los tienes! ¡Vamos, sube! ¡Por aquí! ¡Somos un blanco fácil aquí! ¡Aquí hay otra escalera! ¡Adelante! ¡Te sigo! ¡Te sigo, señor! ¡Muy. ¡Incmachen! ¡Viva! 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 Nos hemos librado, ¿eh? Vale, eh... Veré qué hay por aquí. Bill, no he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, díle a T, es que el trabajo no haga nada. ¡No metas a hacerse en eso! ¡No tiene nada que ver! Dios. ¿Qué, acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. Aquí. Supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. ¿Qué le den? Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. ¡Es mi batería! ¡Campullo de mierda! ¡Bájate! ¡Baja! Vale, tranqui. Está seca, pero... los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. ¿Qué piensas? Son más de mis cosas. ¿Entonces? ¿Ibas a robarme mis cosas y largarte? ¿Es eso, Frank? Sería bueno que registraras la casa. Habrá más suministros. Buena idea. ¡Avisa cuando estés listo para acabar con esto! Te daré un grito. ¿Cómo se va? ¡Avisa cuando estés listo para acabar con esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿Vas a estar bien? Sí, sin problema Lo estás haciendo bien Creo que debía saberlo No te decepcionaré Vale Bill, he encontrado esto Y tú deberías tenerla ¿Así te sientes? Pues que te den, Frank Flipollas ¿Nos vamos? Venga, Bill, dámoslo Vale Ponlo en primera Ya lo he hecho No levantes el pie del embrague Y cuando empecemos a avanzar Sé cómo arrancar embragando ¿Cómo demonios? Mira, me da igual Pero no la jodas Vale, Ellie Prepárate Dale 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 Perfecto Oye, buen trabajo, niña Desde el otro lado A tu izquierda Pues mierda Volvamos a la camioneta ¡Vamos a la camioneta! Hay que ir más rápido Mira, si conseguimos llegar a la colina ¡No empujamos por esta mano! ¡El receptor de esta casa! ¡A tu derecha! Vamos, no tenemos mucho tiempo Hay que volver a empujar No sabes, ¿eh, Joel? No sabes, ¿eh, Joel? ¡El otro lado! ¡Oh, no! ¡Vamos a la colina! ¡Vale, Eli! ¡Prepárate! ¡Vale, Eli! ¡Arráncalo! ¿Oyes eso, Bill? Sí. Bueno, entonces los infectados también lo han oído. ¡A la puta camioneta! ¡Venga! ¡A fondo! ¡Vale, ya está bien! ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica. Reconócelo. Le ha echado a gallas. No vais a conseguirlo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Toma! ¿Qué es esto? No sabes la de coches, que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, el luz de tu amigo ha debido de ser duro. Y yo... ¿En paz? En paz. Pues largo de mi ciudad. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Jobar! ¿Y dormir para cuándo? Vale, ya sé que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues... Esto. ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo. Vaya, menudo clásico. Madre mía. Bueno, algo es algo. Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eli, eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? ¡Suelta eso! Calle un momento, quiero ver de qué va todo este lío. Vaya. ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño. No, 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 no. Perfecto. ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. ¡No! 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 Yo te enseñé ¡No, déjame me dar! ¡Yo te enseñé! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¿Qué cojones les pasa? Recupérate ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Abajo!